Vuelve la normalidad a las urbanizaciones tras el incendio en Collado, El Mundo. La normalidad ha vuelto a las cuatro urbanizaciones aledañas al Cerro del Castillo en la localidad madrileña de Collado Mediano, donde ayer se produjo un incendio que obligó a desalojar a los vecinos de estas casas durante varias horas. No obstante, la zona sigue estando vigilada por helicópteros y efectivos de la Comunidad de Madrid desde primera hora de la mañana. El incendio, que fue declarado la mañana de ayer, sigue estando vigilado por diferentes unidades operativas y alrededor de las 1.230 horas de hoy varios helicópteros de bomberos de la Comunidad de Madrid seguían dando vueltas por la zona. Vecinos de la urbanización Parque Collado, una de las cuatro urbanizaciones que ayer fueron desalojadas ante la cercanía de las llamas, afirmaron que han dormido en su casa.